El pasado y la voz que utiliza para llenar la habitación es todo, pero ha desaparecido. Un eco de un amor perfecto que terminó mal. Chica, nos tratamos tan duro cuando el amor estaba de nuestro lado. Y el ayer, simple será razón del porqué. Sigues viniendo, sigues viniendo de regreso. Sigues viniendo de regreso por más. Te veré en mis sueños. No vamos a estar a salvo esta noche de los días de soledad, de la memoria. Te veré en mis sueños. El tiempo. El tiempo nunca será un amigo mío de nuevo. Intenta hacer desaparecer los recuerdos, pero no voy a dejarlo terminar. Deja que el sol se ponga así, podré alejarme. Permíteme cerrar mis ojos y vivir un día más. No vamos a estar a salvo esta noche de los días de soledad, de la memoria. Te veré en mis sueños. La verdad. No vamos a estar a salvo. No vamos a estar a salvo. No vamos a estar a salvo. Esta noche, de los días de soledad, de la memoria. Te veré en mis sueños. De regreso, en mis brazos, otra vez. No importa lo que mañana nos traiga. Te veré en mis sueños. Te veré en mis sueños. ¡Suscríbete al canal!